Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Soy Andrés Salari, para mí es un gusto estar de vuelta en Avia Yala. Este canal es como mi casa. Y hoy iniciamos una nueva aventura, una nueva aventura informativa que tiene que ver, como siempre, con la geopolítica internacional. Vivimos en una esfera mediática que nos somete prácticamente de manera permanente a unas coordenadas desde el norte a analizar y visualizar las noticias desde el hemisferio norte. Por eso este programa desde aquí, desde Avia Yala, se va a llamar Coordenada Sur, o ya se llama. Es una nueva aventura en la que me acompaña Juan Ramón Quintana, sociólogo y exministro de la Presidencia. Juan Ramón, ¿cómo estás? Andrés, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la presentación. Queridos amigos, amigas, compañeros y compañeras, desde hoy prácticamente iniciamos este programa de análisis, de debate, de discusión, de consulta, nosotros seremos los puentes de comunicación con gente que tiene un amplio conocimiento sobre la geopolítica global. Y entonces queremos compartir con ustedes una posición, por supuesto, contrahegemónica. Para nadie es un secreto cuál es la línea política que nos caracteriza. Y desde esa línea vamos a realizar los análisis que corresponden con la dinámica internacional. Juan Ramón, antes de dar paso a nuestro invitado de lujo, ¿por qué la necesidad de poner al aire Coordenada Sur? Bueno, es imperativo que en Bolivia exista una voz disonante, una voz, yo diría, distinta, a esta ofensiva mediática unilateral que no da lugar a la crítica, que no da lugar a una opinión disidente, que no da lugar a pensar de una manera distinta. Y entonces estamos en medio de un bombardeo mediático que viene desde Occidente y aquí se repite, se replica, se multiplica como si fuera la verdad. Por lo tanto, nosotros nos empeñaremos en ser la voz crítica. Bueno, así les presentamos Coordenada Sur, esta nueva aventura informativa. Están todas y todos invitados. Va a ser una hora semanal. Después, obviamente, la réplica a través de las redes sociales, como corresponde a esta era postmoderna. Y esperemos que sirva como elemento de análisis y debate, por supuesto, a diferencia de lo que hacen los medios tradicionales, que hacen una bandera de una supuesta independencia, objetividad y una serie de valores que son absolutamente falsos. Aquí creo que defendemos, Juan Ramón, ambos la honestidad intelectual, pero por supuesto con una línea político-editorial y un análisis geopolítico de lo que sucede en el mundo, con un posicionamiento muy claro. Así que esa es la propuesta que les hacemos desde aquí. Y de esta manera damos por iniciado este nuevo ciclo. ¿Y damos paso a nuestro invitado estrella? Sí, Andrés, claro que sí. Está con nosotros Atilio Borón, un ciudadano argentino de América Latina, un ciudadano de la patria grande, uno de los intelectuales, yo diría, más destacados que tenemos hoy en el mundo de la academia geopolítica crítica. Y yo no voy a extenderme sobre su hoja de vida, sobre su trayectoria intelectual. Su análisis va a ser el mejor credencial que lo va a presentar Atilio. Le agradecemos anticipadamente a Atilio por su participación inaugurando este programa Coordenada Sur. Así que, Atilio, un placer estar acá en Coordenada Sur. Este es el primer programa, creo que es el único programa de análisis sobre la geopolítica global y nadie más que tú en este caso para que nos acompañes en la inauguración. Atilio, te agradecemos muchísimo. Sabemos que tu tiempo es limitado. La pregunta del millón, Atilio, la pregunta del millón. El mundo ha sido estremecido por la intervención de Rusia sobre Ucrania. Y esto prácticamente ha partido en dos. La opinión global. Tenemos dos opiniones a lo largo y a lo ancho del mundo. Una que quiere prácticamente imponerse, que es la opinión occidental y que responsabiliza a Rusia de esta intervención. Hace aparecer a Rusia como el demonio planetario, a Putin como el responsable de esta guerra, el provocador, el que quiere retornar al viejo zarismo del siglo XIX. Y entonces hay un bombardeo intenso cotidiano por todos los poros mediáticos que condenan la intervención de Rusia. Atilio, ayúdanos a entender, por favor, este conflicto para el público boliviano que tiene pocas posibilidades de recibir un análisis crítico como el tuyo. Bueno, en primer lugar, Juan Ramón, un agradecimiento muy grande por esta invitación para participar en Coordenada Sur, a toda la gente de Avia Ayala. Andrés, creo que está contigo, me parece, disculpen si se me van los nombres, cosas de la edad. Pero realmente es un placer. Y yo creo que sí llenan ustedes una necesidad, no solamente en Bolivia, una necesidad que está presente en muchos países de América Latina, ¿no es cierto? La escasez de análisis geopolíticos en donde somos todos víctimas de ese bombardeo al cual tú te referías recién, y que es tan impresionante, tan arrasador, y que genera una falsa sensación de uniformidad, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Se dice en que ha habido acá un país que atacó, un país que fue invadido, el que atacó fue Rusia, el que fue invadido es Ucrania. Pero cuando uno examina los datos previos al estallido de este conflicto y se pregunta, bueno, ¿cómo fue que empezó esta historia? ¿Qué pasó? Bueno, nos encontramos con que el resultado, la narrativa es completamente diferente. A ver, ya cuando acaba de desintegrarse la Unión Soviética, ustedes saben que eso fue comienzos del 92, la Unión Soviética se derrumba, comienza el derrumbe definitivo a finales, los últimos días del 91 y se culmina en los primeros días del 92. Menos de un año después, el señor Paul Wolfowitz, que era el número dos del Pentágono, elabora un documento advirtiendo a los gobernantes norteamericanos de que no caigamos en alguna confusión de pensar de que con el derrumbe del comunismo soviético, Rusia deja de ser un problema, ¿no es cierto? Así dice él. ¿Por qué? Porque Rusia es demasiado grande, tiene demasiados recursos, es muy poderosa y por lo tanto, aún sin un régimen comunista y aún con un gobierno que respete los intereses, los valores occidentales, Rusia va a seguir siendo un problema. Y por lo tanto, tenemos que tomar las medidas adecuadas para debilitar a ese actor que hoy por hoy, recordemos, él está hablando a comienzos del 93, es el único que puede erigirse en un obstáculo al pleno despliegue de los intereses de los Estados Unidos a escala planetaria. En el 93 China no contaba, estaba fuera de la película, ¿está claro? Bueno, Wolfowitz ahí lo que recomienda en esas, lo que se llama esa guía para la política exterior, para la nueva política exterior, era acorralar a Rusia, acosar a Rusia, ¿no es cierto? Y de ser posible avanzar en un proceso que eventualmente culminaría en el desmembramiento de Rusia, al estilo de lo que luego haría en Yugoslavia, ¿no es cierto? Que ustedes recordarán que era un país y que luego de los bombardeos y esto y los ataques de la OTAN y todo lo demás, terminó siendo el espacio que hoy en día comparten seis pequeños países y un país un poco más grande que Serbia, pero ninguno de los cuales países tiene ninguna capacidad de gravitación, no digamos en la arena internacional, no pueden gravitar siquiera en su entorno geopolítico inmediato, como ser, por ejemplo, el Medio Oriente o el Mediterráneo Oriental. Permítanme un minutito. Sí. Bien. El plan para Rusia era el mismo. Evidentemente no lo dijo así Wolfowitz, pero cuando uno lee las líneas y entre líneas se interpreta de esa manera. Y así fue interpretado inclusive por el senador Ted Kennedy en su momento. Ahora, en el 2019, y ya pegamos un salto de casi 30 años, llegamos a la víspera de esta guerra que tenemos ahora, la Corporación RAND, que tal vez quienes no están muy familiarizados con el tema necesitan un poco alguna información complementaria, es un gran tanque de pensamiento de Estados Unidos, especializado fundamentalmente en cuestiones militares. Es una institución que tiene una lista de investigadores, de expertos y de funcionarios de poco más de 1.800 personas. O sea, no es una ONG cualquiera de las que tenemos en Bolivia o en Argentina o en México, ¿verdad? Un tanque de pensamiento de esos financiados por los americanos que funcionan acá con 20, 30, no, no. Ahí son 1.850 aproximadamente el número final. Y que maneja un presupuesto anual de más de 350 millones de dólares. ¿A qué viene todo esto? Un poco para situar la importancia de ese tanque de pensamiento, que en el año 2019, elabora un informe que se llama Sobrextendiendo y desequilibrando a Rusia. Y el subtítulo, la política de las sanciones para debilitar a Rusia. Ese informe, ¿no es cierto?, de vuelta, un informe confidencial, pero publicaron una especie de resumen ejecutivo que, para desgracia de ellos, logró filtrarse a la prensa. Siempre hay alguien que, de alguna manera, facilita que estos resúmenes así sean filtrados a la prensa, seguramente a cambio de una buena remuneración. Y el informe, lo que dicen es en ese resumen ejecutivo de 12 páginas, lo cual quiere decir que el informe real completo, si el resumen tiene 12 páginas, estamos hablando de un documento que por lo menos debe tener 150 páginas. En ese informe se especifica todo lo que hay que hacer para desangrar a Rusia. Y el punto fundamental es que, para desangrar a Rusia, hay que atraerla, hay que incitarla a que entre en guerra con Ucrania. Va a ser el paso decisivo. Porque por más que haya sanciones económicas, etc., si no estamos dispuestos a aportar armas de destrucción masiva a Ucrania, armas letales, le dicen ellos ahí, armas letales a Ucrania, a lograr que Ucrania ingrese en la OTAN, y a dotar de armamentos, de mercenarios, de equipamiento para Ucrania, y hacer de que Rusia sienta la extrema vulnerabilidad que representa para ellos una Ucrania respaldada por la OTAN, Rusia no va a salir a pelear. Pero si logramos, ¿no es cierto?, que Ucrania se convierta en esta punta de lanza, junto con las sanciones económicas, cortándole el negocio de la venta del gas a Europa, reemplazando el gas ruso por el gas de los Estados Unidos, rompiendo la neutralidad de países como Finlandia y Suiza, imponiéndole severísimas sanciones, no solamente de parte del gobierno de Estados Unidos europeo, sino tratar de que las sanciones se universalicen. Si logramos todo eso, Rusia va a salir a atacar. Y ahí Rusia va a encontrarse, como los soviéticos se encontraron en los años 80, ¿no es cierto?, con su nuevo Afganistán. O sea, un pantano del cual no van a poder salir y que hará que Rusia se desangre en una guerra interminable que la debilite definitivamente como una gran potencia. Atilio... Y ese sería el... Atilio, vamos a hacer ahora un cortecito pequeño, pero te dejo una pregunta de disparador. Dale. ¿Cómo nos posicionamos desde la izquierda? Hay un debate bastante significativo sobre el posicionamiento de la izquierda, quienes levantamos históricamente las banderas de defensa de la humanidad. Y tenemos claro las provocaciones de la OTAN y de Estados Unidos, incluso yo diría desde la crisis de los misiles, ¿no? Cuando la exigencia de Rusia era que Estados Unidos, desde la entonces Unión Soviética, que Estados Unidos retire los misiles de Turquía, ya en ese momento. Y desde entonces no ha cejado la intención de Washington de cercar geopolíticamente a Moscú. Pero más allá de esto, obviamente que las imágenes de la guerra y quienes levantamos, como decía, históricamente las defensas de la humanidad y de la paz y de un mundo sin agresiones militares, invasiones, nos genera una contradicción. Y de hecho esto se está debatiendo en muchos aspectos. Te dejo esta pregunta pendiente para ver cómo te parece a vos que nos debemos posicionar. Y al regreso del corte, aquí en Coordenada Sur, seguimos en esta charla con Atilio Borón, Juan Ramón Quintana, aquí en Coordenada Sur por el Avia Yala. Aquí estamos de regreso en esta primera emisión de Coordenada Sur, junto a Juan Ramón Quintana y nuestro invitado especial de honor en este estreno, que es el politólogo Atilio Borón, desde... Entiendo que estás en Buenos Aires, Atilio, ¿no? La capital de Argentina. Así es, estoy en Buenos Aires, sí, sí. Bueno. Mira, en relación a tu pregunta, yo creo que claramente la izquierda debe hacer un análisis concreto de la situación concreta, como recomendaba Lenin. Y nosotros no podemos, bajo ningún punto de vista, replicar o reproducir el punto de vista del imperio. Yo creo que hay una brújula infalible para todas nuestras fuerzas de izquierda en América Latina, que es que aquello que apoya a los Estados Unidos inevitablemente contiene los elementos de la dominación imperialista y, por lo tanto, nosotros tenemos que estar en contra. Esto es tan simple como eso. En el caso de la guerra en Ucrania, es evidente que Estados Unidos, con ese apoyo tan tremendo, ¿verdad?, desaforado y esa campaña fenomenal que han hecho a nivel mundial, pero que ha tenido poco resultado, ¿verdad? Después puedo hablar un poquito de eso. Esto obliga a la izquierda a diferenciarse. Nosotros no podemos salir a plantear las mismas tesis que tienen los imperialistas. Ellos no se equivocan. La izquierda se equivoca muy a menudo. De manera tal es que creo que, además, un poco como lo he expuesto recientemente, Rusia fue obligada a ir a esa guerra. A Rusia se le presentó un dilema terrible, porque si la OTAN entra en Ucrania, los misiles que la OTAN dispone llegan desde la frontera a Rusia ucraniano-rusa a Moscú en cinco minutos y probablemente un poco menos a San Petersburgo, lo cual deja a Rusia indefensa. Imagínense ustedes si Estados Unidos toleraría que Rusia instale en Tijuana, ¿verdad?, a cinco minutos de San Diego, un arsenal nuclear apuntando a San Diego, a Los Ángeles, a las ciudades del sur de Estados Unidos, o que instale, digamos, Rusia con un pacto equivalente al pacto de Varsovia, un dispositivo militar en la frontera canadiense-estadounidense, en Montreal, en Quebec, en alguna de esas ciudades, en Ontario. A ver si Estados Unidos remotamente permitiría eso. De ninguna manera. Estados Unidos no permitiría eso jamás. Esto lo ha reconocido, sí, lo han reconocido propios académicos norteamericanos. Sí, te escucho. No hace falta imaginarlo, porque ya lo vimos en la crisis de los misiles y yo recomiendo siempre la película que protagoniza Kevin Costner, que tuvo la oportunidad de ver con Fidel Castro en La Habana, donde se muestran los detalles de aquella crisis de los misiles cuando la Unión Soviética instaló misiles en Cuba y la reacción, obviamente, del Pentágono, del Departamento de Estado, estuvo el mundo al borde de un holocausto nuclear. Entonces, ya hay un ejemplo. Y me parece importante resaltar, claro, que esto es lo que está haciendo Estados Unidos en contra de Rusia sistemáticamente. Y hay un punto que Rusia reaccionó. Pero no deja de a mí de generarme una contradicción el tema de la guerra y la invasión militar a Ucrania. Juan Ramón, te dejo la... Bueno, pero mira, evidentemente, la guerra, nosotros los socialistas, los comunistas, los marxistas, estamos en contra de la guerra, pero es una realidad. Estamos en contra también de la explotación de clases, pero es una realidad. Y la guerra, vuelvo a repetir, fue provocada por Estados Unidos y por sus socios de la OTAN. Desgraciadamente, a Rusia no le dejaron más remedio. ¿Qué podía hacer Rusia? ¿Qué podía hacer Putin? Sentarse en el Kremlin y esperar que empezaran a lloverle los misiles y después salir a reaccionar. Digo, al hombre no le dejaron opción. Creo que esto es muy importante. Ahora, ¿estamos a favor de la guerra? No, para nada. Pero, ¿por qué no se firma un acuerdo de paz? ¿Un acuerdo de paz? Bueno, porque Estados Unidos no quiere. Estados Unidos sigue incitando a Ucrania a avanzar en el ataque, a fortalecer su ataque a lo que ellos llaman las tropas invasoras de Rusia. Ha organizado un proceso de reclutamiento de mercenarios en donde algunos de los más feroces criminales de Latinoamérica y el Caribe han sido reclutados para meterlos allá en Ucrania para pelear contra las tropas rusas y lo mismo han hecho con mercenarios de África y de otros países. ¿Verdad? Entonces, evidentemente que no queremos la guerra. Yo veo las imágenes de esa pobre gente en Ucrania y digo que es desolador. Pero, ¿cuál es la reacción que vamos a hacer? Decirle, bueno, Rusia es culpable, vuélvanse para atrás, aguántense, ahí viene la OTAN, los va a bombardear y los van a liquidar y para destruir ese país y construir la República de Siberia, la República de Moscú, la República de Volvogrado, desaparecer. ¿Vamos a consentir eso? Lamentablemente, claro, es una decisión difícil y muchos sectores de la izquierda se corren, ¿verdad? Se lavan las manos y prefieren hacer un discurso pacifista, abstracto, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Sí, perdón. Sí, Atilio, a mí me llama poderosamente la atención que algunos sectores de la izquierda que mantuvieron un silencio de cementerio cuando Estados Unidos atacó primero Afganistán y luego atacó Irak y luego atacó Libia y luego atacó Siria y luego hoy día está sobre Yemen, ¿sí? Sí, hay una izquierda que ha mantenido cierta complicidad sobre estas intervenciones y hoy día parece que esa misma izquierda tiene el perfil muy bajo frente a este acontecimiento por esta controversia en torno a la guerra. ¿Qué crees que es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo creo que hay una crisis muy fuerte en el pensamiento de la izquierda. Creo que hay una izquierda con mucha debilidad de convicciones concretamente, una izquierda que ha sido ganada de alguna manera por el sentido común que ha impuesto el imperio y ante el cual digamos se rinden o no luchan y no están dispuestas a enfrentar la enorme maquinaria que ha desarrollado el imperialismo, ¿verdad? Y que te coloca poco menos que como un monstruo si tú haces un planteo como el que yo me estoy permitiendo hacer aquí, que no lo hago solamente aquí, lo he escrito, lo he hecho en varias intervenciones públicas, ¿verdad? Y que he merecido muchas, muchas críticas, ¿no es cierto? Me han llegado a decir que unos pocos que pensamos igual somos los hijos de Putin, así directamente, ¿no? Como una manera realmente ofensiva de referirse a nosotros sin querer analizar los datos. Yo digo, miremos el informe de la RAN, leámoslo juntos, renglón tras renglón, y después volvemos. No, no, no. Es una izquierda que en ese sentido quiere adquirir cartas de credibilidad, de buena conducta y ese certificado te lo da Estados Unidos. Razón por la cual también tiene un sector de la izquierda en mi país, ¿verdad? Perdón. Un sector de la izquierda en mi país que, por ejemplo, convoca a marchas en contra del gobierno cubano y van a la embajada de Cuba a protestar por la supuesta represión que habrían recibido honestos y pacíficos ciudadanos cubanos con los acontecimientos del 11 de julio. Cuando sabemos cómo fue que se armó eso, eso fue un proceso de un ensayo, un globo de ensayo de una revolución de colores como se hizo en su momento en Ucrania y en otros países, sin embargo, vas a ver una izquierda allá que sale realmente a solidarizarse con la gente que protestó, muchos de los cuales se trataba de simplemente personajes que estaban en libertad condicional en una situación de parol con frondosos antecedentes delictivos que salieron a romper autos, a destruir vidrieras de los comercios, atacar a la policía, por supuesto, sobre la base de un grupo de gente grande que está muy, muy afectada por la extrema situación del bloqueo en Cuba, una situación que se ha endurecido de una manera fenomenal y por supuesto alguna gente está protestando contra el gobierno y tienen toda la razón del mundo si quieren hacerlo, pero de ahí a actos de violencia, etcétera, como los que se vieron y se filmaron y además hubo montajes, de repente grandes manifestaciones cuando después se examinaron cuidadosamente, eran manifestaciones a favor del gobierno cubano de hace unos años que fueron retocadas como parecer de que eran grandes manifestaciones de masas en contra del gobierno de Díaz-Canel. Les pido perdón por esta situación que ya existen. Pero bueno, entonces, yo creo que cuando tú ves esa izquierda que se olvida del bloqueo, que se olvida lo que hace el imperialismo, que se olvida de 63 años de acoso incesante en contra de Cuba, que se olvida de que en plena pandemia le impidieron a Cuba importar jeringuillas, no digamos vacunas, bueno, estamos hablando de izquierda que está completamente desastrada y para la cual yo no reservo el nombre de izquierda, esos son agentes de la derecha con un uniforme de izquierda, una retórica de izquierda, pero en política más que las palabras valen los hechos y los hechos demuestran de que ese sector de esa izquierda desastrada perdida objetivamente se ha convertido en un instrumento del imperialismo, esto por lo menos yo lo que veo acá con esa gente que va a protestar en contra de la embajada cubana y no va a protestar en contra del gobierno de los Estados Unidos y no va a la embajada de los Estados Unidos a protestar por los crímenes que ha cometido y seguirá cometiendo el gobierno de los Estados Unidos en contra de todos los pueblos que buscan su liberación en América Latina, no va a protestar a la embajada de Colombia, un país que tiene un asesinato de un líder político diario, con el aval de los Estados Unidos, con tropas americanas, con bases norteamericanas y ante eso la izquierda no dice ni una palabra, pero claro, ven una imagen de Ucrania y salen así en malón a lo loco a protestar en contra de Putin como un autócrata desalmado, bueno, este es el problema que tenemos y que se refleja en la política interna de nuestros países. Atilio, hacernos una valoración sobre la correlación de fuerzas que enfrentamos en esta batalla cultural porque a los que estamos metidos en este juego geopolítico o lo investigamos hace muchos años nos damos cuenta que hay un manual y se aplican con particularidades de cada sociedad pero hay manuales de desestabilización las revoluciones de colores que vos mencionabas que derrocaron a varios presidentes cercanos a Moscú a finales de los 90 y a inicios del siglo XXI la situación de Ucrania es muy el proceso ucraniano es muy similar a lo que se vivió en Bolivia en 2019 la remoción del presidente Víctor Yanukovych la denuncia de un fraude en la primera década el golpe de estado contra Yanukovych con militantes fascistas en el año 2014 muy similar a lo que se vivió en Bolivia con el derrocamiento y golpe de estado contra Evo Morales sin embargo y entiendo que hay una hegemonía cultural pero no deja de sorprenderme que se pueda aplicar un manual de manera tan sistemática y que les dé resultado que en una situación de tanta debilidad cultural estamos que no logramos posicionar o informar a nuestra ciudadanía de este tipo de estrategias bueno mira yo creo que acá hay un dato concreto es decir nosotros estamos muy a la defensiva porque hemos perdido la batalla cultural es decir cuando Fidel insistía verdad de que era imprescindible emprender la batalla de ideas él estaba reconociendo este desnivel este desequilibrio entre las informaciones de la derecha y del imperio y los argumentos y las informaciones que podíamos manejar nosotros estas opiniones que yo les agradezco mucho a ustedes a Viayala que me den la oportunidad de externalizar y difundir bueno ningún gran medio de la Argentina sea prensa radial o televisivo jamás me ha convocado para dar una opinión sobre este tema o sea yo y la gente que piensa como yo estamos absolutamente silenciado metido en unas catacumbas sin capacidad de poder salir a la calle y decir oigan miren que el mundo es diferente como les dicen a ustedes está en la realidad ¿no es cierto? porque esas similitudes entre el golpe en contra de Yanukovic y el golpe que se dio en Bolivia en el 2019 son asombrosas digamos pero bueno pero la gente no las conoce la gente por ejemplo desconoce que el golpe contra Yanukovic Yanukovic Víctor Yanukovic era el gobernante de Ucrania que había surgido de elecciones limpias impecables reconocidas por la Unión Europea y que mantenía la línea histórica de Ucrania que desde la desintegración de la Unión Soviética en 1992 se consuma el proceso hasta el 2014 es decir durante un periodo de más de 20 años había mantenido la tradicional neutralidad de Ucrania porque además entre otras cosas lo ha dicho Kissinger esto Ucrania tiene 400 años de historia común con Rusia Ucrania no es cualquier país no es República Checa ni es Bulgaria ni es Romania Ucrania y Rusia tienen una relación muy especial que se remonta a lo largo de cuatro siglos dicho por Kissinger no es Atilio Borón lo pueden buscar en YouTube y van a ver declaraciones de él de hace poco donde habla la complejidad y en donde él incluso ya en el 2014 cuando la crisis termina con la ocupación de Crimea por parte del gobierno de Putin Kissinger dice lo que hemos hecho nosotros ha sido convertir a Putin en un monstruo hemos satanizado a monstruos pero saben que la satanización de Putin lo que encubre es que no tenemos ninguna política real para enfrentar la amenaza que puede significar la Unión Soviética esta es la realidad y la única política es provocar esa guerra esa desintegración ¿no es cierto? ese desmembramiento de Rusia que es un actor muy importante además ese desmembramiento debo decirlo para que no quede en el aire ojo con esto el desmembramiento de Rusia o la hemorragia económico financiera y política de Rusia porque el documento de la RAN también dice hay que deslegitimar al gobierno de Rusia y hacer que la gente se revele a la calle salga a rebelarse en contra de Putin en una guerra prolongada es el preludio del match de fondo esto es como cuando uno va a ver esos partidos de fútbol donde hay dos equipos que están en la mitad de la tabla y después están los dos grandes que van primero que van a partir de fondo ¿cuál es el partido de fondo? contra China lo dijo Stoltenberg que es el secretario general de la OTAN hace unos pocos días cuando dijo que la OTAN tenía que ampliar su marco de referencia y ya no solamente mirar a Europa sino fundamentalmente a la región del Indo-Pacífico porque ahí está China y China dijo Stoltenberg es la mayor amenaza al orden internacional basado en reglas ¿qué quiere decir orden internacional basado en reglas? ¿qué reglas? ¿cuáles son las reglas? las que permiten destruir a Yugoslavia partirlo en siete pedazos las que permiten destruir a Libia que prácticamente hoy Libia es simplemente un nombre en un mapa y no tiene prácticamente ninguna entidad política jurídica real más la que permite agredir a Siria a Mansalva ese es el orden internacional basado en reglas bueno pues esa es la reorientación de la OTAN o sea no nos engañemos acá Rusia no es el combate de fondo el combate de fondo se viene con China y ahí está por eso Biden agitando la independencia de Taiwán no se olviden de que a fin de año cuando Biden convoca la famosa conferencia sobre la democracia y el futuro de la democracia tiene dos invitados estrellas uno Juan Guaidó es el corrupto bandido ladrón sinvergüenza drogón no es cierto que se robó y se gastó en drogas y en prostitutas la ayuda que supuestamente Estados Unidos le dio para Venezuela y el otro invitado de lujo es la República de Taiwán Taiwán es una provincia rebelde de China que está hace más de dos mil años que pertenece a China pero Estados Unidos quiere plantar bandera ahí una vez que termine este esfuerzo ¿verdad? en Rusia y una vez que logren claro debilitar mucho a Rusia porque saben que con el acuerdo entre Rusia y China Rusia acudiría a favor de China y ahí entonces una situación bélica en el Asia Pacífico sería realmente muy muy complicada si Rusia todavía tiene poder de fuego y yo creo que en el equívoco el equívoco de los norteamericanos está en que Rusia aún cuando se desangre económica y financieramente en la guerra primero no lo va a hacer tanto como Estados Unidos piensa ¿por qué? porque lo que estamos viendo es una verdadera partición de la economía mundial y hoy en día sí, claro ya no puede vender gas a Europa pero resulta que está cuadruplicando la exportación de gas a Pakistán y que está aumentando la exportación de gas a la India y que por supuesto está aumentando la exportación de gas y petróleo a China y en segundo lugar hay que decir también de que lo que a nosotros nos parece que hay una opinión pública mundial en contra de Rusia cuando uno lee o revisa en la medida que pueda periódicos de Asia sobre todo y parte de África ahí se da cuenta de que en general la postura de esos países es una postura muy contraria a Estados Unidos y esto lo vimos en el voto en la Asamblea General de las Naciones Unidas donde se suspendió a Rusia pero en donde grandes países asiáticos votaron por abstenerse se abstuvieron Atilio si hacemos un pequeño cortecito nos esperas dos minutos más bueno por favor bueno Juan Ramón que bueno poder abrir esta ventana para mostrar una voz disidente y para marcar una coordenada sur en lo que tiene que ver con nuestra realidad global claro porque estamos tan bombardeados por todos los medios hegemónicos empezando por la BBC de Londres por la Deutsche de Alemania no es cierto por Francia 24 horas nuestro amigo Fernando del Rincón nuestro amigo Fernando del Rincón entonces resulta que hay una sola voz y el eco es el mismo resuena a lo largo y a lo ancho de todo el mundo y bueno y coordenada sur va a ser desafortunadamente una réplica a esa a esa a esa voz de rebaño que viene desde occidente bueno alegría por abrir esta ventana yo le diría que no nos cree a nosotros necesariamente pero por lo menos denos una chance de abrir esa ventanita y escuchar una voz disidente una vez a la semana aquí con Juan Ramón Quintana y esta persona Andrés Salari vamos a hacer un corte y enseguida retomamos la parte final de la conversación con el politólogo argentino Atilio Boró Estás viendo Avia Ayala Televisión Un Continente de Culturas Continúas viendo Avia Ayala Televisión Un Continente de Culturas Bueno el último bloque en el estreno de este programa Coordinada Sur le agradecemos a Avia Ayala por abrirnos esta posibilidad de llevarles a su mesa y a su casa una voz diferente una voz contrahegemónica sobre la geopolítica internacional Juan Ramón Sí quería quería preguntarle a Atilio Atilio Lo tenemos Lo tenemos Atilio Atilio un par de preguntas para liberarte querido Atilio sé que tu tiempo es breve pero son dos preguntas capitales para entender un poco el mapa la primera es la cómo entender el papel de la Unión Europea en este en este conflicto teniendo en cuenta que la Unión Europea es una de las regiones que ha sufrido dos guerras mundiales que se ha desgarrado económicamente humanitariamente que nos ha dejado más de 50 millones de seres humanos muertos en estas dos guerras cómo entender este papel tan contradictorio de la Unión Europea siendo tan funcional a los intereses de Estados Unidos y la otra pregunta de fondo es ¿en qué situación quedamos en América Latina frente a este conflicto? Bueno primero lo primero y los gobiernos de la Unión Europea son gobiernos que ya han abdicado de cualquier pretensión de ejercer la soberanía nacional los gobiernos europeos y los partidos de izquierda europeo ya han asumido conscientemente que su destino es ser simplemente laderos acompañantes peones lacayos como quieras llamarles de los Estados Unidos y que por lo tanto hay que acompañar a los Estados Unidos aunque Estados Unidos decide hacer una guerra en territorio europeo ocasionar miles o centenares de miles de muertos en Europa provocar un desplazamiento de 5, 6, 7 millones de ucranianos que van a radicalizar la política de la extrema derecha en los países europeos pero son gobiernos absolutamente deshonorables que no tienen la mínima dignidad nacional cualquier gobierno latinoamericano te digo es un gobierno digno por comparación a la indignidad de gobiernos de países como Alemania como Francia como Gran Bretaña como España España que tiene bases nucleares de la OTAN la base en rota Italia que tiene lleno de bases militares americanas y bases de la OTAN en su territorio han perdido toda dignidad todo sentido de la soberanía nacional y por lo tanto aplauden se han convertido en más otanistas y en más atlantistas que los Estados Unidos o sea son realmente gobiernos que simplemente han asumido su condición colonial el colonialismo ya no es un problema de la pobreza del atraso del desarrollo latinoamericano de la trata de negros en el siglo XVII el siglo XVIII es un colonialismo cultural y político y además digamos corrupto porque cuando uno mira el proceso de rearmamentismo en países como Alemania no es cierto que duplicó Alemania duplicó va a duplicar para el año que viene el presupuesto militar pasando del 1% del producto bruto al 2% del producto bruto digamos esto solo se puede explicar por gobiernos absolutamente insensibles al interés nacional y al bienestar de su pueblo son gobiernos coloniales que hacen lo que dice Estados Unidos esta es la lamentable desgracia que tenemos con la cual tenemos que luchar y esto se relaciona con una segunda pregunta nosotros en América Latina estamos tratando de evitar ser arrastrados por ese conflicto y los gobiernos han tenido algunos de ellos una conducta muy noble en la votación de Naciones Unidas países que algunos criticaron se opusieron a la postura norteamericana previsiblemente Cuba y Cuba y Nicaragua se opusieron Venezuela no pudo votar por un tema de cuotas atrasadas en los pagos producto del bloqueo pero hubo países que sin oponerse se abstuvieron dignamente ¿no es cierto? como El Salvador como Brasil como México como Trinidad Tobago como Belice las pequeñas islas del Caribe en general se solidarizaron con Rusia y no acompañaron a la postura norteamericana entonces tenemos nosotros bueno Bolivia creo que también está entre los países que votó de manera correcta oponiéndose a la propuesta de los Estados Unidos lo cual fue todo un ejemplo para muchos de nosotros realmente miramos con admiración el voto boliviano en la Asamblea General de las Naciones Unidas ¿verdad? entonces creo que eso va a ser tendrá que ser nuestra postura mantener oponernos a los planes de Estados Unidos sean los planes acá o los planes en Europa porque al fin y al cabo todo esto vuelve en contra de nosotros y oponernos a esta verdadera conspiración mundial a la censura de prensa no se habla nada de que van a mandar a Julian Assange a que lo destripen en una cárcel común en los Estados Unidos simplemente por exponer los crímenes que Estados Unidos cometió en la invasión a Irak eso no figura en la primera plana ni en la segunda ni en la tercera de ninguno de los grandes medios o sea estamos metidos en medio de la oscuridad más completa más total y por eso digamos yo celebro que aparezca un programa como este en el cual ustedes van a tratar de aportar un granito de arena y amplificar estas posturas que mucha gente sostiene en nuestra América pero que no logra trascender al gran público entonces para nosotros ¿verdad? evitar este desenlace guerrero que lo van a aplicar en otros países que lo van a aplicar en China y que pueden venir a aplicarlo también en nuestros países pensemos que el otro día el presidente Díaz-Canel en un mensaje a los cubanos le dijo que Cuba tiene que admitir una realidad el bloqueo jamás va a ser lamentado por Estados Unidos esto es una realidad terrible ¿verdad? pero lo dijo el presidente Díaz-Canel en un acto de franqueza republicana que debe ser aplaudida el bloqueo va a estar para siempre Estados Unidos jamás va a aceptar una Cuba independiente soberana y socialista a 90 mil desde su territorio puede aceptar que haya en Laos a 15 mil kilómetros un gobierno maoísta por ejemplo radical sin que esto genere una ola de demandas de críticas campañas de prensa pero en América Latina en lo que ellos llaman el hemisferio occidental el margen de maniobra está profundamente acotado por eso tenemos que dar la batalla en todos los frentes y aun cuando haya gobiernos titubiantes etcétera tratar de que a partir de la movilización popular esos gobiernos se atrevan a enfrentarse a los designios del imperialismo que nos quiere colonias sometidas y campos de depredación ambiental y social a favor de los intereses americanos Atilio ¿quién es Vladimir Putin ideológicamente? porque en América Latina la presencia de Rusia es combatida por Washington entonces visualizamos a Vladimir Putin como un líder con una tendencia contrahegemónica digamos pero por ahí por ejemplo el presidente de Francia Macron dice que Putin o que Marine Le Pen es aliada de Putin y que Putin tiene cercanía con grupos de ultraderecha en Europa ¿quién es Vladimir Putin? Mira yo la verdad que esto excede un poco mi campo de conocimiento detallado lo que te puedo decir es que Vladimir Putin representa de alguna manera el nacionalismo ruso que había sido aplastado y sobre todo había sido humillado con la caída de la Unión Soviética hay una frase de Putin que yo la escuché por ahí la leí por ahí que me impresionó vivamente y no me la olvido más cuando él le reprocha creo que fue a Obama le dijo ustedes no solo derrotaron a la Unión Soviética ustedes humillaron al pueblo ruso y eso no está bien ¿verdad? entonces Putin representa el surgimiento de un postcomunismo ¿verdad? un capitalismo salvaje Putin no se le puede acusar de ser simpatizante de ideas socialistas etcétera ni nada por el estilo pero sí representa de alguna manera el interés nacional ruso y lo representa digamos de una manera que es absolutamente indiscutible es decir el hombre no tenía otra alternativa que avanzar en esa operación militar en Ucrania es una persona que tiene una formación intelectual extraordinaria hay una diferencia inmensa entre la capacidad intelectual y como estadista entre Putin y cualquiera que le pongas al lado la única que más o menos le llegaba a ser algo de competición era Angela Merkel pero luego cuando uno lo ve a Olaf Scholz el alemán bueno el alemán ese digamos es un politiquero cualquiera al estilo latinoamericano no tiene entidad para gobernar Alemania Macron mismo un personaje de la farándula como decimos en la Argentina Biden es un hombre que está afectado gravemente por una demencia senil lo vieron el otro día terminando la conferencia y dando la mano en el aire porque el hombre y además no entiende nada y aparte es un corrupto porque su hijo era Hunter Biden está metido con una de las más importantes empresas gasíferas de Ucrania y estuvo promoviendo que se dejara de comprar gas ruso y comprar el gas norteamericano que vale el doble del que pagaban antes ese señor se llama Hunter Biden y es el hijo de Joe Biden o sea en este concierto Putin descoya como un líder extraordinario a mí no me gustan muchos puntos de vista en materia por ejemplo en materia de diversidad sexual tiene un cierto tradicionalismo como tenían también los líderes soviéticos no vamos a pensar acaso que Brezhnev o algunos de los grandes líderes posteriores a la época de Stalin eran personalidades que compartirían algunos de los valores que tenemos nosotros hoy en la izquierda latinoamericana ¿verdad? el tradicionalismo ideológico en Rusia es muy muy fuerte pero a ver nosotros tenemos que dar la batalla en el terreno internacional con aquellos que estén dispuestos a darla y colocarnos del lado correcto porque al fin y al cabo la izquierda latinoamericana se alineó detrás de un negrero como Winston Churchill en la segunda guerra mundial le digo negrero subrayándolo porque de eso se trataba ¿verdad? si no vean las memorias de Mandela en Sudáfrica y todo lo demás y de un patrocinador de dictaduras salvajes en América Latina como Roosevelt que inventó a Anastasio Somoza a Manuel Ubico etcétera en Guatemala decía ¿qué pasa ahora? aquello era bueno y Putin es malo digo es un planteo muy superficial y que no resiste el análisis histórico concreto entonces Putin está hoy desempeñando objetivamente una misión que para nosotros para los que queremos un mundo más plural más diverso más policéntrico está desempeñando un papel muy positivo más allá de las limitaciones y críticas que pueda merecer su política interior que por supuesto yo no comparto pero estamos mirando acá un gran choque un gran escenario internacional placas tectónicas del sistema internacional que se mueven y bueno en una de esas placas tectónicas está parada Putin y nosotros esperamos de que esa placa tectónica que arrastra también a China prevalezca sobre la placa tectónica sobre la cual está parado Biden y los compinches de él en Europa Atilio el panorama es desolador tenemos a Estados Unidos como responsable de este gran conflicto en territorio europeo sacrificando a un país grande poderoso como es Ucrania y tratando de provocar de una manera desmesurada a Rusia generando un gran frente contra China que en definitiva es el objetivo te agradecemos infinitamente por esta por este análisis tan completo y queremos comprometerte para los próximos programas no nos abandones en coordenada sur eres un aliado estratégico y por lo tanto nuestro cariño nuestro respeto ya decía a la audiencia que no necesitaba presentar toda tu hoja de vida tu análisis es la mejor credencial muchas gracias Atilio no los abandonaré Juan Ramón Andrés un gran placer nomás le pido que pongan bien mi nombre porque no va con una M al final sino con N Atilio Borón y sin hacer bueno les mando un gran abrazo y el mejor de los éxitos para vuestro programa muchas gracias gracias Atilio bueno nosotros Juan Ramón ya nos vamos despidiendo te comento que mientras hacíamos el programa me llegó un mensaje hay un medio interesado en reproducir nuestro programa que es Página 7 si bueno de todas maneras Andrés está previsto que en los próximos programas tengamos un segmento referido a los medios para honrar no es cierto el programa ojo con los medios bueno un abrazo grande un gusto Juan Ramón compartir este espacio y fuera fuera de la de la broma me parece que es importante que podamos abrir esta ventanita en el aviayala para charlar un poco desde un lugar contra hegemónico te agradezco a vos que me invitaste a participar de este espacio con todo gusto lo hago ya que compartimos me parece desde hace tiempo una mirada en común de lo que pasa en el mundo muchas gracias Andrés y muchas gracias aviayala por esta oportunidad y esperemos que el programa sea del agrado de la gente muchísimas gracias América Latina es tan pugna y si cae Venezuela se van a llenar las urnas y no de votos no de cenizas de votos de la parca relucen una sonrisa lo dijo Evo en Norteamérica no hay golpes porque no hay embajada americana que los monte confronten los sentimos por el norte el sol se aere en el sur y vamos para el horizonte no se la van se va de arriba nunca es eterna una mentira la cuerda tensa tiran y tiran orgullos Venezuela miran y miran gracias